Sin querer pasé el otro día, sin querer tan bien te conocí, me quedé muy sorprendido con tu imagen, más aún porque también te sentí. Nunca imaginé que tus ojos me atraparan, ahora ya no puedo salir, ya no sé dónde ni tampoco sé cuándo fue, pero mi amor, me enamoré de ti. Y ahora que te conocí, nunca más verás de mí, porque no podría beber tu simple amor. Y ahora que te conocí, nunca más verás de mí, porque no podría beber tu simple amor. Y ahora que te conocí, nunca más verás de mí, porque no podría beber tu simple amor. Nunca imaginé que tus ojos me atraparan, ahora ya no puedo salir. Ya no sé dónde, ni tampoco sé cuándo fue, pero mi amor, me enamoré de ti. Y ahora que te conocí, nunca más verás de mí, porque no podría beber tu simple amor. Y ahora que te conocí, nunca más verás de mí, porque no podría beber tu simple amor. y ahora que te conocí, nunca más verás de mí, la verdad que te conocí, nunca más verás de mí,